Un motociclista falleció tras caer de un puente en la vía que conduce del municipio de La Jagua de Ibirico al corregimiento La Palmita. Un hombre que al cierre de esta edición no había sido identificado murió tras sufrir un accidente en motocicleta la madrugada de este domingo en inmediaciones del puente San Antonio del municipio de La Jagua de Ibirico en la vía que conduce al corregimiento de La Palmita. El hombre muy mal herido fue hallado por transeúntes de la zona en horas de la mañana. Presuntamente el hombre se trasladaba en una motocicleta y había perdido el control en el puente hasta caer por el abismo. Fue auxiliado por algunos transeúntes y trasladado al hospital donde murió minutos después de su ingreso por las graves lesiones sufridas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.